Sin embargo, sí que puedo mostrar mi preocupación y lo puede hacer mi gobierno, todos los gobiernos, todas las administraciones y cualquier ciudadano, su preocupación porque se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario. Por tanto, no se trata de un particular, sino se trata del Estado de Derecho. Y yo creo que la sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este gobierno tendrá que tener enfrente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo, y será despojado de sus derechos, como también estamos viendo. Y aún más si esto vale para intentar aniquilar a un adversario político. Por tanto, se trata de una cuestión que va más allá de un particular. Se trata de qué está sucediendo para que veamos cómo, por ejemplo, se han esparcido por determinados medios de comunicación el expediente completo de un particular, porque se ha revelado su defensa, ha promovido que incluso el Colegio de Abogados y otros muchos tengan que poner el grito en el cielo porque se están vulnerando todos los derechos de defensa de un particular, insisto, que está siendo condenado sin un juicio, donde se están vertiendo todo tipo de difamaciones por todos los medios, se está viendo, mientras que esta persona ni siquiera ha pasado por un juzgado. La Fiscalía no ha protegido un expediente que se ha esparcido convenientemente. La ministra de Hacienda, lejos de cumplir con sus obligaciones de sigilo con respecto a un contribuyente, lo ha cacareado. Y luego, desde todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, a través de su portavoz de 22 ministerios, delegado del Gobierno y todo aquel que ha considerado, han empezado a esparcir informaciones sobre un ciudadano particular al que se le niega su derecho a la defensa, puesto que ni siquiera ha pasado por un juicio. Por tanto, no me comporto como pareja, me comporto como representante político que exijo al Gobierno que garantice que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley, aunque algunos de esos particulares tengan una relación sentimental con un adversario político. ¡Gracias!